Estamos esperando que haya una reactivación en estos últimos tramos del año para por lo menos ir soslayando los problemas enormes que hemos tenido de financiación de los negocios, el crecimiento sostenido del costo operativo, lo que significa, si hasta se ha minimizado el salario prácticamente, porque los costos de la luz, gas, teléfono, los servicios, han superado largamente esa posibilidad. O sea que aún, aunque hubiera un principio de reactivación mínimo, como se nota en los últimos meses, no va a alcanzar para que el negocio entre a ser rentable. Así que bueno, esperamos que ahora con los aguinaldos, los aguinaldos que inclusive recibirán los jubilados y demás, esos son mercado interno puro. El salario de nuestro obrero y lo que reciben los jubilados es mercado interno puro, por eso las pymes lo defendemos a muerte. El comercio ha sentido el impacto del aumento de tarifas como principal golpe a los números. Por supuesto, y simultáneamente estamos hablando de un cambio en el orden nacional referente al tema de ingresos brutos y las provincias no quieren aflojar. Que por otro lado, si usted lo analiza, ¿cómo lo van a aflojar si tienen que arreglar primero con el Estado Nacional la coparticipación? Porque nosotros, por ejemplo, tenemos que atender la salud y la educación, que nos pasaron hace unos años eso. ¿Y con qué lo vamos a hacer? O sea que no es que yo defiendo a la provincia, al impuesto, muy por el contrario, ustedes son testigos que yo hace más de 50 años que vengo peleando como loco contra ingresos brutos, pero no voy a desfinanciar a la provincia. De manera tal que todo esto es un contexto muy complejo. Yo creo que tiene que asentarse, olvidándose las confrontaciones y ir pensando primero en la distribución del ingreso. La Nación no tiene que ser generosa, tiene que ser federal. De todo lo que entra, esto entra todo al pozo y la vamos a repartir entre todos. ¿Para qué? Para evitar que después los gobernadores tengan que ir de rodilla a Buenos Aires para cumplir con determinados requisitos de la política. Y nosotros tenemos que vivir del orden social y económico.